se escucha bien ahora ahora sí eso para la cabeza es última decir ayer tenía sofia por ahí rondando y hoy tengo obras y el directo bueno me falta la última parte pero bien directo como empezamos a explicar tu vida mientras llegaba el y es que a ver si se hace directo yo por esto al final me dicen haz más directos yo pero es que mi vida es un poco desastrosa como para que esto salga bien no sabes cómo te entiendo de verdad verdad es como me pedís directo cuando puede carlos la teta sofía ponerse a gritar el otro que tienes todo por esa razón de verdad yo el otro día lo hablaba con dan y decía es que menos mal que no tenemos otro porque esta niña con otro bebé o cuando o sea me explota la cabeza bueno al final de todo se sale también te lo digo es si tuvieras otro pues se sale con otro exacto sí sí no te queda otra bueno si te parece preséntate tú misma y ya empezamos a hablar vale para quien no te conozca vale bueno yo soy sara no me ha movido nutri pero me considero bueno el nombre viene de que soy bióloga y nutricionista bueno dietista nutricionista entonces a uno las dos ciencias y esto te da una visión mucho más global como como se ve en la guía no que te leíste porque el enfoque es como mucho más integrativo sin quererlo porque lo ves todo de una forma mucho más mucho más amplia y no tan reduccionista que bueno me gusta que el nombre tenga que ver con lo que realmente como realmente funciona mi cabeza no claro así que bueno yo me dedico a hacer consultas concretamente a la mujer para equilibrar equilibrar nos a nivel hormonal no me lo puedo creer me puedo ir un minuto que acaban de llamar y no hay nadie en casa sí sí puedes irte no te preocupes que el segundo que ella ella nos mira vamos a hacer un poco va a ser media horita vale voy a intentar que sea media horita porque si quiero hacer varios por las mañanas no se puede ir más porque no me vais a mandar o sea no pueden pasar y va a contar un ratito hablar sobre sobre lo que tú haces sobre tu guía sobre el shop y todo esto y luego un ratito y vamos a hablar también de método homie de de la parte que nosotras hacemos y porque me parece fascinante vale nada eso que yo me dedico a cuidar a la mujer desde la salud hormonal nutricionalmente es muy importante para me gusta compararlo como una casa no puedes construir una casa si no tienes ladrillos entonces es como la base principal y a veces la gente no entiende la importancia de la alimentación para realmente nuestro cuerpo y es algo que hacemos tantas veces al día lo hemos normalizado tanto es como la respiración no la meditación pues pasa lo mismo que lo hacemos tan frecuentemente es ha vuelto tan social que perdemos realmente el foco de lo que estamos haciendo y de lo de la importancia que tiene y cómo nos afecta por eso porque es como que claro comes y porque tienes que comer porque ha llegado el día a la noche pero no piensas que lo que estás metiéndole a tu cuerpo es con lo que tu cuerpo funciona tu mente funciona es que es fascinante porque el intestino solamente bueno la capa de piel para que se entienda tiene siete capas de células no que te separan del exterior de la sangre y nuestro intestino tiene sólo una y también también aunque esté dentro te separa el exterior del interior y está inmediatamente cercano a los vasos sanguíneos que eso te comunica con todos los órganos entonces imagínate lo importante que es que que ingieres o que bebe y también estás especializada porque también lo has vivido tú en sob puedes contar un poquito lo que es porque a mí es una cosa que si lo vas escuchando por ahí yo tengo conocidas que lo tienen pero quizá pasa como el resto de cosas relacionadas con la intimidad que no sabía cómo decirlo sí con la femenina que no se hablan y no se comparten es como la endometriosis sí también es algo similar cosas que tiene mucha gente pero que no se comparte que no se habla exacto exacto es una patología como forma parte de la intimidad de la mujer y aparte está muy desconocida pues no se habla lo suficiente yo como has dicho no lo he dicho antes pero también tengo síndrome de síndrome de barrio poliquístico cuando le dan una palmadita en el hombro y va al médico y no le ponen solución y te dan respuestas rápidas de soluciones que no son soluciones y entonces cuando vas a ser mamá te viene una pared en la cara no y no tienes una mano a la que agarrarte y decir qué tengo que hacer no entiendo qué me pasa porque tengo que hacer una fecundación in vitro si se supone que soy una mujer no y puedo dar vida pues no te dice el médico oye sí tú eres capaz de dar vida pero tienes que hacer esto esto y esto no te dice vamos a derivarte porque no puedes tener hijos de forma natural es lo que más frecuentemente te dice igual que la endometriosis es distinta es hay que tratar la distinta pero junto con el sob son las dos enfermedades así que afectan a la fertilidad de la mujer muchísimo y como hemos dicho no se conoce y tú como lo un arte de dietista como unificó como dietista con el síndrome de barrio poliquístico con la alimentación es imprescindible porque el síndrome de barrio poliquístico tiene su raíz en la mayoría en el mayor porcentaje de síndrome de barrio poliquístico la raíz viene de una resistencia a la insulina además esto acarrea desajustes bueno esto desencadena desajustes hormonales pero también puede haber una una flecha inversa no que por desajustes en peso haya desajustes hormonales y los desajustes hormonales provoquen desajustes metabólicos y entonces parezca otra vez un síndrome de barrio poliquístico pero de diferente etiología sí entonces problema con el cuerpo creo que es que está todo encadenado y está todo sí es como lo que decías de la casa si haces algo aquí abajo se va a notar arriba si haces algo arriba se va a notar abajo exacto por eso no se pueden dar resultados rápidos cuando tú tratas con una profesional de la nutrición o del deporte lo que sea en este sentido porque tienes que deshacer el nudo para ver dónde viene o a veces puesto que te dar varias cosas a la vez que sabes que van a funcionar pero sin saber realmente qué pasaba pero bueno lo que te interesa al fin y al cabo es solucionar el problema y cómo se relaciona con la nutrición pues como te digo como la resistencia a la insulina suele ser el origen de todo en este síndrome concreto entonces un toqueteando ciertas cantidades de ciertas cosas haciendo diferentes métodos de cocción teniendo en cuenta el ciclo circadiano todo eso puede mejorar dime dime ciertos alimentos verdad porque en la guía hay una parte que son los si hay una parte que esta segunda que voy a decir no está metido pero hay una parte que son los alimentos que forman los carbohidratos hablo más de carbohidratos porque son como los más demonizados en este colectivo femenino y no hay que eliminarlos ya lo digo desde ya spoiler de la guía no hay que eliminar porque el grupo de carbohidratos es spoiler de la vida porque la verdad es que hablan que lo dice por favor no los elimine pero bueno exacto porque hay un grupo de vitaminas que está sobre todo en esos carbohidratos entonces bueno no todos los carbohidratos pasa como con los lácteos no todos son iguales no no es lo mismo hablar de un que decir que la leche de vaca de 50 céntimos o en el grupo de carbohidratos no es lo mismo la patata o el boniato que un bollicao sabes sí sí totalmente no 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 podemos generalizar mucho vale y luego hay una parte que me ha gustado mucho en la guía que es en la que hablas de como tú has dicho de la vida en general no hablas tanto de dieta equilibrada pero luego también hablas de deporte y una parte que es el estrés la ansiedad la depresión yo creo que estamos en la época de la historia del ser humano donde lo que más abunda es estrés ansiedad y bueno y depresión porque muchas veces son procesos que van un poco de ganas pero para como de qué manera podemos abordar bien es esas tres cosas que son alimentación deporte y cuidado mental pues mira es muy importante por a ver cómo lo sintetizo yo claro yo en la guía lo relaciono con síndrome de barrio poliquístico porque es muy importante en el estilo de vida general pero voy a hablar un poco para todo el mundo claro me parece parece algo que la guía lo lo relaciona porque te diriges a ese público pero pero vamos a ir a polado sin tenerlo lo extrapolado a mí es algo vale para todo el mundo totalmente totalmente a ver lo que pasa es que es que son diferentes porque muchas veces decimos ansiedad y depresión o estrés y ansiedad y son muy diferentes por ejemplo y ahí lo desgrado un poco porque por ejemplo para a grosso modo el estrés se puede dividir en agudo o crónico no y ahora nos vamos a referir más al crónico que es el que te lleva a la vida al que tú voy estresada no y eso es cuando en la hormona para relacionarlo también después con con la depresión y la ansiedad es cuando se elevan mucho los niveles de cortisol que es una hormona concreta que te incita a hacer 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 no qué pasa la ansiedad es distinto porque la ansiedad es cuando tú visualizas algo que aún no ha pasado pero puede pasar y entras en una rueda mental que no te deja dormir normalmente claro y a veces la persona que te hace ni concentrarte ni hacer nada y a veces la persona está calmada pero tiene ansiedad no lo sabe hasta que se manifiesta pues yo que sé en dolor del pie o la cabeza sí 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 y la depresión es distinto porque es cuando se desregulan unas moléculas que se llaman neurotransmisores en el cerebro y esto tiene mucho que ver también con el intestino porque porque los neurotransmisores que se desregulan suelen también estar en mucha cantidad en el intestino concretamente son tres y pues esos tres suelen estar muy muy mucha cantidad también intestinal entonces hay como una relación muy fuerte por tanto esto me lleva a hablar de la alimentación muchas veces cuando llevamos un estilo de vida que nos lleva a comer no muy saludable y no muy saludable me refiero en general no al modo de vida que llevamos ahora se desregulan ahí en el intestino esas moleculitas y en consecuencia se van desregulando también en el cerebro entonces empiezas a crear un estado niebla mental que no te apetece hacer cosas sabes que es bueno el principal síntoma de la depresión pero es a raíz de el desbalance de esas moleculitas que tenemos la última vez que fui a un psicólogo por el tema de la ansiedad lo primero que empezó fue junto con un nutricionista a tocar cosas de la alimentación muy bien y me quedé fascinada porque dije guau o sea qué trabajo de dos profesionales tan distintos no en el ámbito de la salud pero para mí son distintos y que digan yo te ayudo con estas técnicas que tengo por mi profesión pero vamos a necesitar de esta otra persona porque también lo que estás comiendo influye en cómo estás y eso es exacto impresionante es una pasada cuando se utiliza casi multidisciplinar el tratamiento al paciente me parece una pasada porque cosas por ejemplo que hubiera ido solo a esa terapia en ese momento pero hubiera seguido comiendo sin tener en cuenta nada más a lo mejor no es me ayuda o sí pero no es capaz de ayudarme tanto como si exacto es como darte un paracetamol que te quita el dolor pero no va a lo que realmente te pasa como una tirita exacto no es no es sólo la tirita es vale pues yo te ayudo a esto otra vez la otra persona te ayuda esto y entre todos y tu trabajo es como se se cura me parece fascinante exacto sí sí tal cual y luego decías también la parte del deporte no que son como las tres patas que es menciona como las relacionas el deporte que hace otra cosa que también libera endorfinas pero bueno depende del tipo de deporte si por ejemplo también hablamos del de fuerza no sólo hablamos de endorfinas sino que también favorece en la disminución de la resistencia a la insulina que eso se relaciona con shock pero también con otras patologías o con inflamación y la inflamación va muy relacionada con la depresión con una mala alimentación y con carencia de movimiento entonces también tener un estado inflamatorio te puede acarrear la depresión o dolores que no sabes de dónde tienen claro y con la alimentación también puedes favorecer la desinflamación entonces por eso ahí está todo liado y para la gente que esté bueno para la gente que esté interesada en la guía de sara está dentro del bundle de cursos pero para la gente que busque tu ayuda cómo sueles trabajar cuéntanos un poquito y así quieres para ir cerrando que no se nos haga muy largo sí pero como sueles trabajar cuál es no sé tu enfoque cómo contactan contigo cómo va el proceso vale si quieren hablar conmigo para lo que sea primero me tienen que enviar un email lo dejaré sino después en historias cuando acabamos el directo para no liarla más y o lo tengo no tienen en mi biografía en si van de a lo que nadie sí me sí sí están en todos mis datos entonces ahí me pueden contactar me dicen por qué quieren la asesoría y el enfoque que yo le doy tiene variedades porque ahora con esto del cobita y gente que realmente lo está pasando mal pero quiere cambiar su salud entonces yo me estoy adaptando un poco a todo pero me gusta siempre hacer una primera videollamada juntas para ver qué está pasando conocer a la persona abrir historia clínica y demás y entonces creamos un plan nutricional específico para lo que le está pasando como hemos hablado ahora pero también doy consejos de ritmos circadianos de deporte aunque no soy profesional y no creo rutinas de deporte le digo lo que más o menos tendría que hacer y quiero dejarlo claro y tendiendo orientas no también para igual si encuentran otro profesional que se dedique a la rama de las orientaciones tuyas también exacto exacto y así conseguir salud y bienestar para todos vale es que me parece no sé que a mí esto es que sabes tú que a mí todo esto de la salud me encanta te encanta te encanta seguir en verde picual y aprender a escuchar a gente que sabe de otras cosas que a lo mejor yo no sé de es que me encanta me gusta igual me pasa igual te tirarías horas en instagram mirando cosas por eso ahora yo te quiero preguntar cosas del método como madre necesito tus consejos lo primero a mí que me surgió cuando leí el libro es cómo se le ha ocurrido a marta y a jenny esta super idea del método homie sacó como no sé cómo inició la idea principal es muy chulo yo creo que es chula de historia porque nos estás hablábamos porque nos conocíamos de aquí como tú y yo nos conocíamos de y yo siempre le contaba mis dramas a jenny en plan de madre ya no puedo ser más desordenada yo sé que si fuera más ordenada me costaría menos limpiar con los niños me costaría menos no sé que para mí a jenny no sabes cómo tengo el armario pues quejándome de mi vida a ella no vale y ella se quejaba de que a veces comían mal porque no preparaba la comida con tiempo porque no pensaba que tenía que ir a la compra que se encontraba con la nevera vacía y fue como un día en día me dijo oye y tú no crees que si yo controlo porque es súper orden ella es maniática de lo es mary condo oh sí sí en canto tal yo la mala yo así claro yo la envidio total y si tú no crees que si juntamos esa parte mía del orden con tu parte de planificación de la cocina y bueno y de organización en general porque soy muy planificada la gente lo tendría a todo y digo pues yo pues y entonces ya está vamos bueno lo escribimos nosotras lo maquetamos nosotras lo mandamos a imprimir nosotras porque claro no te claro era una inversión a ver qué salía de ahí qué pasa claro no podíamos meternos en el dinero que te pide una editorial ni nada por el estilo y fue como bueno pues ya está un yo me lo como a ver qué sale de aquí y la verdad es que ha gustado mucho todavía nos siguen comprando libros en papel ya nos quedan súper poquitos y estoy muy contenta porque además te llega feedback de sobre todo madres que te dicen gracias porque tengo un poco más de tiempo para jugar con los peques porque mi casa ya no es tan desastre y es como que ayudas a la gente y eso también me gusta es que yo lo decía ayer con una chica en otro directo que escribir un libro es como tu bebé tu otro bebé sí aunque para mí mi bebé es mi instagram hombre porque poder contar esta mañana he contado lo de carlos que me tiene con la teta hasta aquí hasta los 20 minutos por la noche eso es y recibir 15 mensajes de mujeres que están pasando por lo mismo que te cuentan su experiencia que para mí eso mira si no dejo instagram a veces por toda la parte negativa es por eso porque es maravilloso de verdad la verdad es que sí yo yo creo que yo al menos lo hago cuando cuando veo mensajes de estos bonitos le hago pantallas y me los guardo en una carpeta de mensajes bonitos y cuando estoy debajo menos mío digo ya sé por qué hago lo que hago carlos yo cuando digo lo voy a dejar todo porque me pasas que cierro que cierro que ya no me encuentra nadie que me dejen que no me merece la pena y empieza marta mañana mañana tú acuérdate de cuando ésta te escribió y te contó no sé qué y luego se me pasa si somos así somos fuego y luego nada entiendo pues sí sí luego que es súper interesante porque yo no sabía la diferencia y esto te lo quería preguntar también entre orden y organización sea vale por favor es que claro yo sé que no es la diferencia o sea yo sé que es diferente por el caso que te he puesto porque yo soy súper ultra mega organizada muy organizada y sin embargo era súper desordenada ya carlos ama a jenny más que más que nadie porque era era un desastre de verdad y ya es eso entonces el orden es pues el lugar por ejemplo que tú eliges para las cosas vale o una manera en la que tienes que colocar distintos ítems en tu casa y la organización es como el sistema general en el que con el que tú gestionas cada parte o cada tarea entonces vale bueno lo que te puede llevar a ser más productivo pues porque tengas planificado cuando limpiar cuando no cuando descansar cuando hacer esto y el orden lo que hace que no te vuelvas loca claro el orden es más lo que se ve y más físico eso es exacto vale y la organización el plan para llevar a cabo el orden vale es me ha gustado mucho la distinción porque nunca me lo había planteado me ha gustado muchísimo es que puede quizá puede parecer lo mismo pero si yo te digo que como yo era muy organizada sabía que no era lo mismo que ordenada claro no no y me gusta mucho que lo ponéis en el libro bueno las ilustraciones ayudan muchísimo al entendimiento de las tareas que es muy cuqui por cierto y luego luego la dejaré en él con etiquetada y también es maravillosa y son muy bonitas es que es súper bonito es súper bonito es muy bonito porque es muy sencillo y ayuda mucho a la comprensión de lo que has leído anteriormente entonces a mí me gusta mucho luego bueno el bad cooking me encanta y hay una cosa que me gustaría hablar es que claro lo englobáis todo porque los cuatro bloques estos lo englobáis para que la familia vaya a una intentamos intentamos si es verdad que luego también una chica me escribió hace poco pues yo no sé yo no sé si lo compartí o fuiste tú la que lo dijiste puede ser que ella lo había hecho más flexibilizado a ella misma y es que al darnos a hacer el libro no queríamos que fuera porque habíamos encontrado muchas cosas de orden y muchas cosas de tal pero por ejemplo los libros tipo mary condo si a mí niños no me funcionaban que va cuando me no la no lo digo por ella por la pobre mujer que maravillosa si no lo hicieron esto se hace así esto se hace así esto se hace así luego llegaban mis hijos me decían sí lo vas a hacer tú así es que claro creo mami de hecho dali lo tiene de los cajones así y lara empieza sigue sigue perdón maravilloso claro 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 entonces necesitamos algo que fuera como unas directrices para ayudar pero que no fuera rígido para que luego una misma al intentarlo poner en práctica no se frustre exacto porque la frustración intentando hacer algo y no me sale es peor que no hacer nada exacto es que genera un sentimiento tan negativo que no lo vuelves a intentar exactamente eso es que igual bueno eso pero te he cortado te dicho lo de eso así es que estamos englobando todo sí 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 lo estamos englobando todo y hay otra parte que me gusta mucho del deporte en familia que por eso me gustaría que me dijeras cómo lo haces tú vale eso te iba a decir yo te lo puedo decir porque nosotros hacemos mucho claridad lo expectativas bajas siempre porque yo el día que voy con expectativas altas al final acabo de ser fan enfadada frustrada nada yo si son niños muy pequeños como los míos a ver ya supongo que con niños a partir de no sé 6 por como vea sofía yo creo que 67 años igual si puedes hacer un poco de deporte en familia más organizado pero nosotros es viernes sábados y domingos porque el resto de la semana entre una cosa y otra no salimos o bien con las bicis o bien con los patines o bien al campo hacer una excursión o a jugar al baloncesto que le gusta a los niños con carlos salimos llevamos varias opciones o sea si vamos a la pista donde normalmente juegan con la bici también llevamos pelotas y demás por si ese día la bici se les cruza y no la quiere y no quieren exactamente llevamos varias opciones y luego adaptarte a ellos da igual lo que tú quieras hacer es que yo no veo venir eso es muy bonito hacerlo intentar hacerlo y intentarlo todas las semanas aunque salga mal yo un viernes me pasó salió mal me vine a mi casa me enfadé ya está ese día me enfadé porque estaba enfadada y el sábado lo intentamos otra vez y el sábado salió súper bien entonces intentar hacerlo tener paciencia y entender que son niños exacto que a veces se nos olvida a mí se me olvida y con Sofía que va creciendo se me olvida mucho la trato por dios y parece que le estoy pidiendo lo mismo que a un adulto y tiene cuatro años es que claro ya dan atisbos de madurez y te crees que eso va a ser siempre y a mí me pasa con la bueno es que cultivas la paciencia de una forma impresionante a mí me ha servido mucho lo que has dicho de llevar varias opciones por él y lo de mí con expectativas porque yo soy una persona que se pone sin querer expectativas y a mí me pasa claro lo pasas fatal luego pero de llevar a varias opciones yo me lo apunto y hazlo además nosotros a veces vamos al campo a hacer una excursión y a lo mejor queremos hacer una caminata larga no pero también llevamos una bolsa por si los niños no quieren andar pues nos dedicamos a recoger piedras por ejemplo con las pintas en casa pero tener dos un dos planes por de por si acaso que bien que bien y quiero que la gente esto si lo escucha se lo apunte porque a veces son las pues una excusa tener niños es que no no puedo hacer deporte y por eso quería hablar porque no puedo hacer deporte porque tengo niños no tengo tiempo no perdona a deporte no con los niños sí 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 y además yo por ejemplo sí con eso el yoga también lo hago y bailar con el jazz dance este día le encanta que yo me he puesto así de veces con ella qué pasa que si yo en mi mente pienso voy a hacer una sesión de yoga súper ya no sé qué y lo intento hacer pues no me va a salir pero mejor hacerlo aunque sea con interrupciones no sé qué que ella me vea y que yo haga yo que no hacerlo para mí claro y ser un irán un ejemplo tan positivo sí sí totalmente porque el otro día me dijo mamá me pones yoga sola es el día de mí y si mamá me pones yoga ese de los animales y al final sirve con el paso del tiempo claro claro qué guay caro recoger las semillas sembradas qué guay bueno lo del huerto lo hablamos otro día esto lo voy a hacer con carlos que ya lo he convencido por favor carlos bueno que me da igual que lo vas a hacer porque como el que lo cuida ser esto para que ya salir yo allí hablando de algo claro qué guay eso me parece a mí una grandísima iniciativa qué guay qué guay y ya la última que aquí te ve muy puesta que si me gusta me gusta mucho lo de las rutinas de autocuidado las rutinas de autocuidado o sea creo que en el colectivo de la maternidad eso se olvida mucho mucha gente se olvida no pero cuando eres madre aún más entonces háblenos de esto por favor a ver este es otro de este es otro temazo que hablo yo mucho con las mujeres que me siguen porque yo creo que se olvida un poco en la sociedad todo el mundo porque claro todo el mundo tenga hijos o no vamos como a producir hacer a producir hacer y la casa perfecta y todo guay a tener y a viajar ya cosa pero claro cuando eres madre es mucho más heavy como mucho más gordo porque madre mía es que muchas cosas antes de ti o sea es que están sobre todo tus hijos antes de ti tu trabajo tu casa y tal pero los hijos antes de ti y como los hijos están ahí todo el santo día muchas veces esa ellos 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 tu foco y salió a la noche dices dios mío pero yo donde estado yo entonces es como entonces rutinas de autocuidado a mí me gusta tenerlas muy flexibles por esta semana digo venga hoy esta semana como tengo un poco menos de trabajo por ponerte un ejemplo voy a cuando dejan los niños en el cole corro media horita y luego me pongo a trabajar pero a lo mejor de el miércoles se me ponen los niños malos y me los quedo en el cole pues ya se roto vale entonces que intento todos los días en algún momento hacer algo que a mí me siente bien y no tiene por qué ser una hora y media de gimnasio porque no tiene por qué ser una hora y media de gimnasio a lo mejor vale con que te sientes a leer 15 minutos a lo mejor vale con que te des un baño o una ducha más lento que no sea 30 segundos voy con los niños para seguir la puerta abierta por si acaso claro claro eso es entonces cualquier cosa vale si somos conscientes de que la estamos haciendo para cuidarnos me gusta de tomarte un café tú te puedes tomar un café rápido o decir ostras ya me voy a tomar este café porque me va a sentir bien porque eso también es autocuidado el ser consciente de que hay cosas que haces por y para ti sabes y bueno luego los aceites yo a mí me han enseñado mucho porque me escucho me levanto por la mañana y digo hoy parece que hoy estoy como estresada y entonces el aplicarme el aceite que me pueda acompañar ese día con el estrés para mí es brutal de autocuidado que guay claro porque te haces ya la pregunta inicial es lo más importante ahora despega que no sé si te he perdido si te he escuchado todo el rato me oyes a ver ahora hola hola ahora sí ahora sí ahora sí vale genial venga pues dime nada eso que me pareció increíble porque ya el hecho solamente de preguntarte a ti misma cómo te sientes ya es que te estás escuchando y no lo hacemos no lo hacemos que va que va que va porque yo antes de tener los aceites que era como me lo preguntaba al principio como para hoy a ver qué hace y utilizo porque los tenía un poco de probar sabe y hasta que un día dije me estoy preguntando todos los días cómo estoy que hay que maravilloso y qué maravilla que te hayas dado cuenta que te estás preguntando porque es cuando corremos tanto no tenemos por qué darnos cuenta y bueno nos pasa que muchas cosas las hacemos y no nos damos cuenta porque corremos y abrir los ojos y para mí autocuidado por ejemplo también es sentarme sin el móvil cerca y sin nada que me interrumpa a jugar con sofía y carlos sí porque yo eso lo hago todas las tardes claro eso es de hecho dani mi marido se pone siempre el pinganillo los pinganillos y está con ella y está escuchando cosas y yo me propuesto que eso no porque yo le envío whatsapp que está llorando la niña y el que no ha llorado yo perdona yo lo he escuchado yo sí yo es verdad que para mí por eso digo que para mí autocuidado son muchas cosas es todo lo que te da sentido a mí sentarme a jugar con los niños de manera consciente me hace sentir bien entonces siento que me estoy cuidando ahora si tú piensas que jugar con tus hijos es una obligación que es que ya recibes el mismo acto lo recibes de otra manera sí y lo disfrutas mucho más cuando estás mirándolos viendo lo que hacen cómo crees tenés que los saboreas escuchando los que dices cómo puede pensar es una cabeza tan pequeña verdad que bonito qué bonito qué bonito pues bueno marta eso que no vamos a no alargarlo mucho que yo les he prometido que no les iba a dar mucho exacto exacto pues ya está ya a mí me gusta me quería comentar lo de los aceites esenciales que estás haciendo y lo de que el método homie está también en el bander que yo ya lo he repetido y otra vez y también es verdad mira que hablo que hable del bander la otra vez y que está pues se me olvida a veces que está ahí el método claro no no yo me entro en lo que estoy usando y se me olvida es que para mí realmente es un tesoro o sea tu libro para mí es un tesoro que es que te puede cambiar la vida porque el orden en casa es el orden mental así que totalmente es paz es la el orden exacto mental exacto exacto y ya está nada ha sido un ratito muy chulo otro día por aquí vale y está hecho que vaya muy bien un besito buen día adiós y y y y y y y